¿Si pudiste o no? Que no lo puedo agarrar y quitárselo a la boca Éxalo, éxalo ¿Qué? ¿Estás un trapo? Lo que te cayeras wey Saldrías documentado aquí Y camaradas, muy buenos días Bienvenidos a un videito más De pesca sin pesca Aquí ya está el Inge Dando sus mejores técnicas ¿Qué Inge? ¿Pesca sin pesca o pesca con pesca? Ahora es pesca con pesca Pesca con pesca Ahí va, ahí va, ahí va el pico Esta es la pelotita Y no quiso Ahí viene, 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 viene La mera orillita la va a sacar Inge Y camaradas, para los que se pregunten Y en tiempo de frío, ahorita como está bien helado ¿Van a salir peces? Pues sí, déjeme decirle que sí Estamos aquí en pesca de trucha Para los que ya saben de peces Pues ahorita lo fresquecito es cuando está la trucha Y pues la, mi recreativo, mi granjita No se pudo quedar atrás Ya está la trucha aquí Lista Miren a la brenda Ahí está la brenda haciendo su lanza Ahí está la pelotita Ahí está, para la brenda, vámonos ¿Si traes? ¿Si va? Si Ahí está, una truchita Una truchona Asegúrate bien, para que no se lastime Aplastada Ahí está, la primera es la brenda Segunda Ah no, la segunda Si va Vamos a estarle grabando ahí Para que se entretengan un ratillo Las capturas que vamos sacando Mira el Inge, el Inge, el Inge Viene concentrado el Inge Ahí viene su pelotita Este tipo de pesca regularmente se hace con flotador Para tratar de no dañarlas Y con puros plásticos Yo aquí traigo mi artillería Traigo mi artillería ¿Qué? ¿Picó? ¿Qué Checo? ¿Ya te llevo frío? Para calentarnos las truchas son frías Pero después son muy calentitos Ja 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 Si bueno Bueno gente, vamos a ver que sacamos Vamos a hacer mi, mi lance Les voy a dar una, una cátedra de como sacar truchas Ja 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 Pero ya saben que es pesca sin pesca eh Por si les quedo mal no No me la van a regar Fíjese no Mira, eh, que ole Eh? Mira, eh, que ole papá eh Le tengo que dar una buena cátedra Esto es lo que espera uno cada año, Ángel Sí Esto es lo bonito Y para que no se dañen, pues ya saben Es puro deporte Puro deporte Miren las truchas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y en el disco saben más buenas Ja 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 Hasta ahorita nada más es puro pesca y suelta Puro deporte Pero Ya veremos si nos podemos comer unas Ahí va el otro, nomás para que vean la cátedra Allá anda, eh Fíjate nomás esa técnica que tengo para capturar Enfoca la pelotita, ¿no? Enfoca la pelotita, ¿no? Ya me deja, me voy para acá porque yo soy izquierdo Juhu, pesca Fíjate nomás, ahí viene, eh Enfoca la pelotita Enflutador Ahí viene, ahí viene corriendo ¿Qué? ¿No viene? No, yo le estoy dando Ah, tú le estás jalando Sí, sí, jálale Ya, por favor No, ahí va Ahí va, esa es mía Hijo de su Ahí va, eh Ahí va, esa es mía Oh, oh, oh ¿Si la miraste? Me la voy a traer ¿Qué trae el Sergio? Anda haciendo deporte ¿Qué? ¿Deporta a la orilla del lago o qué? ¿Pero piensa que la va a agarrar con la red? ¿Si la bolita? No, si la bolita está más chica que el hoyo en la red, güe, sí No, güe, ya puede Pero se retiró más, mira Bueno, no capturé nada Nah, no me voy a quedar con esta Nah, no me voy a quedar con esta, ahí va ¿Si la trae? A ver, Linge, graba Linge, graba Linge Linge no nos va a quedar mal Ahí está Ahí viene la mía, mi flotador ¡Ándele! Mi flotador es el color verde fosforescente ¿Se miran lo duro, no? Te me voy a comer a Linge, mira Ay, voy a caer No, pues si te cabe Mira, que vole Hijo de su Se me soltó Cálmese, mi pa Cálmese, mi pa Vamos a ver las técnicas Sergio ya le dio frío Yo le dije, si tienes frío, tápate con la capa de tu tío Ya no se humió todos el checo No, pero Lo bonito de este es el que Vamos a ver las técnicas del Linge Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está Yo también la brenda ya grito, yo también Mira, mira la brenda El Linge está saque y saque, vengo a grabarlo y nomás no Pero ahí va, ahí va Ahí se va a ver Vea Yo se lo traigan, va Ya se lo traen, va Vea No hay nada, wey hoy la brenda anda con todo anda la brenda sacando a ver vamos con brenda vamos a ir para allá y va a sacar el inge ¿está la pinza? no, esta que no me va a dar foto 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 con los mocos no eh tengo chorro de mocos no sé cómo puede estar aquí que no esté frío pues nosotros quisieramos en calor pero a la trucha no le gusta el calor ¿qué? ¿no más me vienes acá? ¿te estoy diciendo? ¿no te gustan las cámaras? ¿traes? ajá ahora le dice son doce ¿Dos qué? ¿Dos Sanzuelos? ¿Por qué? Son dos, ese es uno Y el otro está calado, metido ¿Por qué le gustaron? Tiene dos en... Es como... ¿Le gustaron Sanzuelos? Aquí va, anda esto Ah, el gusanito lo agarraste así Sí, es que el gusanito tiene los dos Sanzuelos coplados A ver Ese no lo deja a mi lado ¿Ahí estaba o tú lo hiciste? No, ahí estaba el gusan de maras ¡Pesca! A ver, el gusanito ese no lo ha aguachado Cómpralo ya Los Sanzuelos se venden por separado Sí, mano Te enredaste Que es la canción Bueno, gente Vamos a tirar a ver qué rollo Está grandecita, ¿no? La que tiraste estaba grande, ¿va? Sí Anda con toda la brenda ¿Cuántas llevas, brenda? Siete 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 machete Siete Siete truchas ¿Cuántas llevas, chico? No, 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 con todo Vista de águila Vista de águila ¿Dónde? En mayo Ahí viene el flotador A ver si no se se alcanza a ver, gente Ajá ¿Quién grabo? ¿Quién grabo? Está el checo con otra truchita Échale de una vez al asador Ya me alburió el Inge allá Siempre me alburía el Inge Cada quien hay que traer sus pincitas Porque de aquí que las pegamos Siento que se me... ¿Se va a quedar torta? ¿Te agarré? Sí, güey Ah, es que traí dos No supe A ver, güey Siete madrid Ay Para que veas lo que sienten los peces, güey Oye, has sacado el otro Inge No, mira Yo llegando Aquí está monitoreado todo, güey A ver, a ver Siete madrid o no Vamos a madrid A ver Ibas a llorar Ibas a llorar ¿Te acordaste que estabas en cámara, güey? No, no le pasó nada Pero se enterró media punta No trae nada, güey Hiciste como jaciel cuando... Llegué Llegué Con la marca de pescado Ay, ya está tirando Salsider Sí, ya está tirando Salsider Sí, pero se acordó que estaba haciendo monitoreado y ya no Güey Agarra tu dedo No, yo me enterré una vez uno, ¿verdad? Pero a mí siempre me lo sacaron con pinzas, ¿verdad? Sí, porque sí te entro. No, pues no me lo sacaste con pinzas, pero me lo sacaste en la puntita. Ah, me alburí este, ¿verdad? Que no me entré en la puntita. Pero si va, güey, pues como no, ¿verdad? Está saliendo la sangre. Es piquete retardado. Estoy usando un curricano, un pescadito. Este tengo que menearlo un rato. ¿Cómo lo meneas? ¿Cómo lo meneas? Sí, cómo lo meneas. Sí, cómo lo meneas. Dios santo. Este sí no lo puedo dejar como el flotador, gente. Este sí tengo que aventarlo y darle una paseadita. ¿Me estás grabando con moco? ¡Ajá! ¡Venga! Mírala, qué bonito es lo bonito. Ay, yo bonitamente el pescado subiendo, ¿no? Pobrecito. ¡Pesca! ¡Pesca sin pesca! Ay, aquí saliendo la otra vez. Mira, ándale, güey. Aquí saliendo, güey. Uno riéndose y ellos sufriéndonos. Agárralo con tu mano. Ah, güey. Deténlo nomás así. En las vueltas que se dio, se volvió a trampar ella sola. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Basta el agua, princesa! ¡Trucha! Ay, ayúdame, escucha. Que tira que se quedó sin nadie. Tira con el dedo, ¿eh? Ay, no, no, no. Espérate, espérate. ¿Dónde está? Abajo. Ahí está la punta. Ah, lo vas a desgoñar, ¿no? No, es que se le atoró aquí. Dígame, que no estamos ostimando mucho. Es que son dos anzuelos, ¿no? Es que este doble anzuelo. Yo lo quité. Es mucha la matadera. Sí, lo voy a quitar. Este doble anzuelito. Pero nomás se agarra de uno. Está bien, pero para qué locales, para los torneos. Ya sabes que eso está bueno. Yo es lo que estoy haciendo, gente. Estoy haciendo trampa ahora que se vengan los torneos. ¿Por qué estás haciendo trampa? Estoy calando todo. No, no es trampa, pues es técnica, va. Estoy calando todos los señores que traigo. A ver cuáles son los más efectivos. Hasta ahorita ninguno. Es bueno. Hasta ahorita no es bueno ni uno. Pero bueno. Este que traigo, este pescadito, a ver si se mira. Este curricancito está pegando más o menos. No es bueno ni tan bueno ni tan bien. Pero hasta ahorita los plásticos son los que están funcionando. Fíjese. Ajá. Mira, me cayó la boca por andar de hablador. ¿Eh? ¿Cuántos la vente, eh? Es que es en el piso, Juan. Se puede más. Así se va a revoltijar todo. Ahorita la trucha está picando con casi todo, va. El día del torneo es cuando va a empezar a disminuir. Porque, pues, todos traen señores diferentes. ¿No se hace cuenta que ahorita el laguito es para nosotros? Ahí va. Seguimos con el... Hasta el curricancito. Acá estoy. Sí, no, de repente se me pierde. Es que no quieren verte a ti, quieren ver cuando sale. Ah, tú como sabes, tengo mis seguidores. ¿Tú para qué quieres que te vean a ti? Ayer me dijeron. Ayer me dijeron eso, Juan. ¿Qué te dijeron? Ustedes son famosos, güey. Nada, muchas gracias a la gente que nos ve. A la gente que me mira en las calles y... Acá estoy, eh. Sí, te estoy grabando, güey. Gracias a la gente que nos ve y nos saluda en la calle. Y nos pide una fotito. Muchas gracias. La neta, no es algo que... Todavía no me adapto. Me siento famoso. Con cien seguidores. Ah, muchas gracias, gente. Se les agradece. Pero bueno. No quiero que esto sea tedioso. Pero si quiere mandar una ayudita. Pero si quiere mandar una ayudita, algo de... Pues de hecho, sí. Estamos pidiendo una ayuda. A la gente que ve los videos, váyanse para mi canal de Facebook y TikTok. Allá estamos solicitando un apoyo para nuestros hermanos Taromaras. Para los que ya han visto mi canal desde el inicio. Saben que cada año en estas fechas vamos y apoyamos a Jaume Herrera. Para repartir este despensas allá con nuestros hermanos los Taromaras. Así que... La dinámica es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es este... Lo que van a apoyar, darme su dirección. Y yo voy directamente a su domicilio. No importa la cantidad. Lo que son artículos no precederos. Latas, arroz, frijol, agua, papel. Toallas sanitarias. Juguetes, dulces. Juguetes, dulces. Lo que gusten donar. La verdad se les agradece mucho. Es para nuestros hermanos. La verdad si vieran cómo se la pasan ellos. Voy a documentar aquí un video. A ver si me sale bien. Checo parece viejito. Mira. Ya va a traer más mamá. Este güey está viejita. Tiene un signo de frío, va. Les voy a documentar porque la verdad es bien sorprendente. El año pasado platiqué con un taromara. Y me decía lo que tienen que tomar ellos para aguantar 15 días sin comer. Hacen una hierba y no sé, la toman como jugo. Desconozco el nombre. Ahora sí les voy a documentar allá. Pero apóyenos. Nomás mándenme su dirección. Agréguenme en Facebook. Y mándenme un inbox. Yo me acerco a su domicilio por lo que quieran donar. Gracias. Seguimos, gente. Miren, gente, para que vean que tengo estilo. Díganse nomás de dónde agarré esta. Hasta de la cola las agarro yo, mira. No es necesario agarrarlas con... Ah, se soltó aquí. Oye, está gordita esta, ¿eh? Pon el dedo, Brenda, ahí. Ah, chinga. Ay, mételo el dedo. Oye, esta está gordita, ¿eh? Esta está caldera. Mira. Mételo el dedo. No, no te lo tiró. No. ¿Eh? Esa se vino del rabo. Pesca con pesca ahora es. Quedito. No, quedito. Ahí va. Ahí mero. Ahí mero, 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 mero. Lánzala ya. Espérate, espérate. La tienes amarrada tú arriba. Espérate. Ahí mero. Ahora sí, se está enredada arriba la... La punta, cuidado. Es que este es más delgadito, hijo. Mira, ya ves, este es un enredadero. Espérate. Espérate, es que espérate, hijo. Ahí mero, cierra. Pero tienes que hacerlo más peor. El lance. Enredale, enredale, enredale. Más para arriba. Enredale más, 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 más. Ahí mero, ya. Ahora sí. Hazte para acá para que no te pesen el bote. La caña trata de no pararla. Manténla así abajo porque te va a enredar. No se enrede. Es que esa vara está más grande, hijo. Precio. Eso. Ahora sí. Cierrale. Tráetela despacito, despacito. Esta pesca es diferente. Dale vuelta. Despacito. Despacito. No, es para otro lado. Para enfrente. Así. Dale. Tu mamá trae. Dale, dale, dale. Tienes que darle pero que ahí... Ay, mero, menos, 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 menos. Dale, dale. Yo nomás. Menos, menos. Así está bien. Dale, dale. Dale, en esa. Dale, Eric. Levántala. Levántala. A ver. Yo te la tiro y tú la sacas porque esta está más difícil. Dale despacito. Piquedito. Así. Esa velocidad. Así. Así mantente en esa velocidad. En cuanto sientas el jalón... Agarra la bien la palanquita. En cuanto sientas el jalón... Jalas. Dale, dale, dale. Así. Así. Esa velocidad está bien. Dale, dale. Dale. En cuanto sientas el jalón le jalas. Ay, te iba a jalar. Dale, dale. Así. Dale, dale, dale. En cuanto sientas que te jale le jalas para arriba. Dale, poquito más recio. Así, mero. Así. Eso está bueno. Dale, dale. Ya, bájala, bájala, bájala. Vuelve a tirar. Así. La caña abajo. Así. Dale vuelta. Poquito, poquito. Eso. Ándale. Esta es buena velocidad. Dale, dale, dale. Cuando sientas que te jalas le jalas para arriba como la lobina. Dale, dale, dale. Te jaló. Sí, ahí te jaló, va. Sí, cómo le... Dale, 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 dale. Sin miedo. Así. Esa velocidad es buena. Dale. Ahorita cae, ahorita cae. Unle jalón, mi mamá. Vuelve a la ventana. ¿Dónde está? Dale. Vuelve a la ventana. Ya ves. Abajo, manténla abajo. Abajo la caña. Eso. Ahí viene. Ayuda a quitárselo, Brenda. Abajo la caña. Eso. Eso. Súbele, 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 súbele. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Está ahí. ¿Sabes qué es esta cosa? Déjame, traigo la pinza. No, no, es de tres. Toma. No, yo no sé usar esto. Son pinzas. ¿Ya lo saco un móvil? Sí. Eh, ya está, Caleri. Vamos a sacar otro. Tienes el otro ahí. Ya lo tienes, ya lo tienes. Se te va a escapar. Está gordo. Está gordo. ¿Y qué te haces a menear? Déjalo, a ver qué hace. Sácalo, sácalo. Si tú no lo sacas, no quiere decir que no pescaste. Tienes que sacarlo tú. Eso. Bien, ya le lanzó el oso, se lo quito yo. Sí, se lo quito yo. No quiere decir que tú no pescaste. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está loco. Ahí está. Rápido, que se muere. No, que la bosque se... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si te ha gustado el video, denle like, compartan y échenos la mano ahí, váyanse en el Facebook. Fúsquenme como firmes con una S, Matatán. Tengo una gorra negra y un cubrebocas. Y este, mándenme en inbox a ver quién nos puede apoyar para lo que les comentaba de los hermanos Taromaras. Yo me acerco directamente a su domicilio. Claro, nomás aplica aquí en Ciudad Juárez. Gracias por el apoyo. Gracias por mirar el video. Espero les haya gustado. Denle like y compartan. Ánimo, gente. Y el Eri no se va a conformar con esas solas capturas. Yo la... ¿Puedo sacar más? Yo la tiré, salí. Déjalo ahí un ratito hasta que pique, hijo. ¿No se deja o qué? Se le volvió la boca. Lo pinto. En el agua. ¿Eres maduro, señaló? Bien, pichadidito. Aviéntalo, Brenda, aviéntalo. Ahí lo ha volteado, amado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.